Ok, después de una pausa Ahora sí estábamos seleccionando el vestido Nos vamos nuevamente a tipo Ahí donde está, vestido De noche, largo y formal Y de color blanco Ok, vemos las opciones que nos dan Estos son los vestidos que yo tengo Pero este, pues vamos a ver Otro vestidito, ¿no? Para ir comprando y subiendo de nivel Yo tengo $4,968 pesos Pero pues Este también me gustó Ese también está bastante Se me hace que ese me voy a comprar Dice que He diseñado un estilo nupcial hermoso Para una boda floral en invierno Entonces tenemos que buscar Que sea de manga larga Entonces ese vestido No Aunque está hermoso, ¿eh? Está muy, muy, muy lindo Este como estilo O tipo griega está padre también A ver este Con una capita Ese podría resultar Una buena elección Vamos a ver si no hay otro Ese por La cuestión de Que es en invierno Entonces tiene como un Una pashmina Pero que está agregada al vestido Entonces Está bastante padre Y no es tan floral Pero Tiene unos detalles por ahí Son muy lindos Y no encuentro ya Largos Con manga larga Como ven Yo creo que Si nos vamos a quedar Con Ese Si Yo creo que si Ok Entonces Vamos a comprarlo Y agrega Al valor De nuestro closet Te digo Acabo de Subir de nivel Y para Ese tipo de vestidos Pongo mucho Estos zapatos ¿Dónde está? Aquí está Voy a quitar Mi camarita Ah, no se ve Ahí estoy Ok El peinado Se me hace Bastante bueno Más Sin embargo Vamos a Ver algo Con el cabello Suelto O este Podría quedar También muy bien Una Novia pelirroja Se ve bastante bien Pero No sé Yo me inclino Un poquito más Por Como se ve El cabello rubio Me gusta Blanco Totalmente No Un castaño Son Colores Lindos Que Este Me encanta Como queda Se ve muy bien Entonces Vamos a El maquillaje Acabo de tener Nuevos estilos De maquillaje Este No Porque se ve Como enojada Es lo que les decía O sea Tiene que combinar Todo Hasta el maquillaje Entonces Ese Por el color No Y porque se ve Enojada No vamos a ir Enojada Esta no es Trabada ¿Verdad? Este Se ve como Muy prepotente Como para otro Tipo de estilo ¿No? Y este La verdad No sé si alcanzan A ver Como que le pusieron Bastante Rubor Aquí Aquí está Bastante Rosa Entonces No sé Si sea De mi teléfono O Diseño Del maquillaje O que así sea Pero no sé No me gusta Y bueno Para invierno Colores neutros Colores Cafés Y vaya La expresión De la cara Tiene que estar Feliz No Y si Estuvo Pues tienes que Estar bien Maquilladita Este Se ve Se ve lindo Este Se ve como De intriga Este me gusta Nada más Que no me gustan Muchos los labios Están A mi gusto Le faltaron Remarcarlos Este Este Que va bien Ya sea Este O la Típica Chica De los ojos Azules La que está Acá arriba El nivel 5 Queda Muy bien Pero yo creo Que la dejamos Así Entonces Vamos a ver Ahora Las joyas Los accesorios Son Súper Importantes Tienen que ser De acuerdo Al vestido Ya sea En blancos O en Plata En color Plata No le voy a poner Unos aretes Así O un collar Así Porque ni siquiera Se ve Entonces Tienes que Buscar Por ejemplo Aquí tengo Unos aretes Blancos Que van Perfecto Con el vestido Y un Collar Muy discreto Probablemente Algo Con perlas Algo Blanco Ah Y el Anillo Acuérdate No puede faltar El Anillo Donde Donde Están Es que La verdad Las joyas No se me olvida Cuáles son las que tengo No le puedo poner Alguna de estas dos Porque son doradas Entonces Va a Desentonar Totalmente Con el estilo Que quiero No le puedo poner Algo así Algo largo Porque No No Algo así Las notas Se ve Bastante bien De anillo Podría quedar Este Me quedo con Este Estás de acuerdo Que a tu boda No llevas bolso Entonces No llevamos bolso Y A mi gusto Está Bastante bien Ya Mi modelo Aquí Estrené El vestido Entonces Me van a dar Puntos por ello O bien También vamos a ver Este Los zapatos Si hay unos zapatos Blancos Que puedan Comprar Para que Mi calificación Aumente De estar Genial Tenemos que checar Algo que está En temporada Aquí abajito Donde está mi foto Ahí dice Temporada Uy Estos tan hermosos Pero no son De tan Temporada Entonces Vamos a comprarlos Porque me encantaron Pero no se los voy a poner Le voy a poner Estos Que están Mira Notas como sube La barra Entonces Están más de temporada Los vamos a Comprar Y con eso Los vamos a mandar Sale Entonces Le ponemos Listo Y participar Me preguntan Si quiero Estrenar algo Le digo Que no Que muchas gracias Pero que ya estrené Y me abonan 500 pesos A mi cuenta Continuamos Y no tengo Tickets Entonces teníamos Que volver A votar Pero pues Bueno A grandes rasgos Así es como Yo juego Mi juego De Y espero Espero que les haya gustado El video Es el primero Que hago Y pues bueno Vamos a Poco a poco Ir grabando Más videos Conforme vaya Avanzando De nivel Y pues bueno Chicas Nos vemos Si estamos Por ahí En el facebook Agréguenme Mándenme Un mensaje O lo que sea Ya ven que Podemos Prestarnos Prendas Y todo Entonces Este juego Está genial Y pues bueno Chicas A jugar Adiós